Bienvenidos de vuelta a un gameplay de The Exorcista Habíamos quedado con que tenemos que ir a una ubicación nueva Veamos, no recuerdo exactamente cuál era Esa, Cassia Lane Si, vamos a Cassia Lane A averiguar qué pasó con el grupo este nuevo Que la chica venía de este grupo Dice las sombras saludando en nuestro tofu El ritual del norte ¿Tu soya? ¿Tu soy? Tu soya será corrompida Quemando tu alma como barbecue, qué chucha ween What the fuck Qué carajo de letra ween Todo el mundo está distraído por esos Pero esa gente, necesito pensar en algo O nunca voy a poder atravesar esta barricada humana Eh... Vamos a hablar con el Valtender A ver... Algo para beber padre Oh, me gustaría, pero estoy en deber Así que tengo que pasar Oh, eso es bueno escuchar Es realmente agradable Escuchar que alguien en esta ciudad se tome su trabajo en serio Esa fue una pequeña mentira Le haría lo que sea por tomar un trago Pero ni siquiera tengo dinero Puta la wea, pelo padre No, si este culeadito puede... ¿Puedo hablarle a este weón o...? Hola El día al pico voy a poder pasar Ey, tus amigos demoniacos son demasiado ruidosos Y son malos haciendo música también Podrías decirle que se callen Es tan ruidoso que ni siquiera me pueden escuchar El día al pico voy a pasar por acá Puedo ver... ¿Cómo puedo pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo echar? ¿Puedo hablarle a este culeo? Me sale que tengo que buscar una forma de hacer que se callen Pero no sé cómo Mira, lo que sé es que... Ah, recién me salió la wea ¿Por qué ahora y antes no? ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo echar el culeo? Un generador Creo que sé cómo operar a este muchacho Lo agarra patán nomás ¿Quién eres tú? ¿Y por qué interrumpes? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi show? Mira, necesito hacerte unas preguntas Y tu show estaba haciendo bastante malo Así que... Le puse un fin a ese... A esa exigición del dolor Me agradecerás luego, ¿ok? Buu, buu, buu... Apestas... Dice el público Parece como un padre bastante duro después de todo Venir a... Venir aquí a nuestro nido ¿Por qué no vienes acá, padre? Así todo el mundo puede verte ¡Aaah! Voy, pues mira Mira, así un par de huevos Mira, mira mis huevos ¿No ves? Hiciste toda la audiencia infeliz Tu maldito... Eh... Vaca, hijo Maldita bolsa de basura ¿Estás seguro que... No lo estabas haciendo tú ya? Debería preguntar ¿No te gusta nuestro show? Eh... No voy a ensuciar mis manos en frente de mis fans Pues... Ven al... Backstage si te atreves Eh... Soy Enoch Barg El hijo del diablo Y... Voy a hacerte pagar por esto Qué wea, weón De... De... Presencia demoníaca Lo sabía ¿De dónde venía esto? De su cabeza ¿Por qué no voy a resolver mi...? ¿Por qué ellos no responden mi pregunta? O... ¿Por qué ni... Ni siquiera me escuchan? ¿Puedo hablarles todo reguleo? Oye, ¿por qué voy a atravesar esta wea? Ya no les puedo hablar de nuevo Me dicen así como... Ándate al escenario Pero no hay nadie Estoy yo nomás así Ahora les voy a hablar de Dios Esto es todo un engaño No lo invité a Metallica No les voy a hablar de Dios Hola Buen medio escenario que chucha No dejaremos escapar de este lugar Eh... Siente el sabor de mi... Casco Empezamos Viene mi concha Viene mi concha Estoy mejor Estoy mejor Estoy mejor Mierda Hable de más Mierda No Dije estoy mejor Y la cagué wea Toma Recurriamo Conchetumare Oh weón Weón Está giladísimo No sé Te ymen Tienes... Tienes... Ov.. La hice... sin entretener a mi audiencia no te dejaré leer tus hechizos hasta que cantes en mi micrófono Bajaja, canta Ray canta ¿qué hizo el repuleo? ¿no lo logré? mierda, ¿qué carajo es? apustate, conchito madre and, he, he prevail, no mierda mierda me costó, me costó pero lo estoy haciendo, lo estoy hijo de perra, man oh no agaché la wea del corazón mierda no, 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 no no me falta la nada misma mierda, wean cuando sacaba este ataque Uh cuando sacaba el ataque i死 coche estimares wean estás justice la çok al menos no puedo esquivar Oh, no Concha de su madre No, Eva Eva, Eva, Eva Concha la lora Oh, lo hice Uy, está muy 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 buena esta cuestión Tu asqueroso O tu pequeño Noisand No sé qué es esa palabra Tú ya sabes que perdiste todo Y aún así que sigues luchando ¿Y por qué? No puedes tomar De vuelta lo que no es tuyo Ray Ahora sucumbe Vaman, que asco Eja Mierda 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 No Mierda 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 Cuesto de escribir Mierda Mier caót0 Que híjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj que me salió buena wow man que me hiciste podría preguntarte por lo mismo estabas consciente de que estabas siendo poseído que he poseído de ninguna manera así que todos esos rumores de que ustedes estaban siendo demonios solo era nuestra música hombre, solo somos gente normal vegana que quiere tener algo de diversión no las tiramaríamos ninguna mosca respetamos los animales y la naturaleza oh, ya te dije que era vegano bueno es como salvar a un vegano de verdad no tengo nada que hacer aquí mejor me voy espera, me liberaste de esa cosa después de todo quiero ayudarte ok, vale la pena intentar has visto a la chica en esta foto quien, la chica tierna no, esa es Magda mi asistente y ella no es tierna es solamente irritante me refiero a la otra chica oh, la salvaje claro, ella estaba con nuestros grupos la, entre comillas contratamos eh, hace unas par de semanas grupis como chicas de fanáticas por cierto fanáticas eso es lo que llamas eso es lo que llamas a ustedes esclavas qué horrible qué esclavas no, respetamos a las mujeres nosotros nunca haríamos eso es solamente que nos volvemos nos somos un poco solitarios y tú sabes los metalheads así como los los fanáticos de metálica veganos no son exactamente imanes de chicas y nunca vamos a pero nosotros nunca pondríamos un dedo sobre ellas ¿dónde está ella ahora? ella ha tenido un poco de temperamento así que cuando las personas de la santa iglesia vinieron y ofrecieron tomar tomar cuidado de ella decidimos que hubiera sido mejor que fue decidimos que fue era lo mejor para todos ¿qué? ¿la santa iglesia? eso es ridículo espera ¿estás seguro que fueron llevados por la santa iglesia? por supuesto lo podía saber por sus ropas al inicio nosotros contemplamos que tomaran que tomaran nuestras groupies hubiera sido desastroso para nuestras vidas pero ellos me dieron este este casco por casi por cambio la gente de la iglesia debería estar entregándole cascos poseídos a músicos randoms oye chicos escucha intentamente y te pone atención o intenta poner atención ¿recuerda dónde esta gente se llevó a la chica? ¿alguna pista que podría ser útil? oh dios creo que era algo algo así como creo que venían de un convento o con un nombre de santo como un convento con un nombre de santo empezaba con una letra T esto podría ser más grande de lo que pensaba creo que esto espero que esto sea un malentendido y gané buena y desbloqueé un ítem creo no veo bueno el retry todavía así que ya es de mañana así que 14 11 19 9x de la mañana voy a ver que desbloquea speed up como ahí está Bible speed up no quiero alterar mi no 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 quiero alterar mi puntaje así que ¿me puedo desequipar esa cosa? un equip no creo que no estoy equipando nada vale 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 vamos a ver cuál es la pista a ver vale Santo que empieza con una T quizá Magda sabe algo Magda la la mocama eh va estoy demasiado cerca ahí sí tal y buenos días Rey ¿cómo fue cómo estuvo el show? ¿pusieron tu canción favorita? está súper desconectada esta chica man no no lo hicieron pero intentaron matarme espera entonces si eran demonios después de todo no no lo eran bueno sí bueno solo su líder y bueno eso es confuso sí todo está saliendo todo esto se está saliendo de la mano y tengo razones para pensar que la santa iglesia está metida detrás de esto ¿te das cuenta lo serio que es esto? sí me refiero a la iglesia siempre ha siempre ha como dirigido bastante mal así no es nuevo que tengan actividades bien oscuras después de todo tengo razones para pensar que están apoyando la difusión de influencia demoníaca y esto va más allá de un simple climen hey por cierto ¿encontraste a mi amigo a mi amiga la chica que ya estaba yo con la foto no 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 la encontré pero quizá tenga una pista para arrastrarla espero que no esté herida sí yo espero eso también luces preocupado Rey será mejor que empiece a hacer la investigación en esa hora ¿dónde crees que tu amiga será mejor que empiece mi investigación es para encontrar el lugar donde tu amiga podría estar ahora ¿hay alguna forma que te pueda ayudar? no sé que te recuerdes todos los nombres sagrados de la iglesia y todas las estructuras bajo la iglesia todas las estructuras bajo el dominio de la iglesia no no puedes no creo que nadie sepa por eso tienen una lista en bat.net ¿qué? ¿en serio? por supuesto solo busca solo busca Holy Church en tu computadora todo debería estar en bat.net por ahora como sea si Mapcar está hablando la verdad ese pedazo de mierda de Holy Betty va a venir va a ser útil otra vez entonces ¿qué tenía que buscar? Santa Iglesia ¿cómo es la wea? Holy Church vale Holy Church On y era Gotle la wea Gotle y Holy Church los títulos la religión ha ido demasiado lejos claro que sí no lo veo como pat.net pero esta wea no es pongo así aquí está no había cachado no había cachado ahora se entendía vale este convento de Sant de Grentius parece que ser el único resultado donde donde ese joven donde ese rubio me dio me dio así pero solo hay un número vale no creo que tenga que memorizar eso ¿sí? ¿tengo que llamar o no? me pregunto si simplemente llamando a su lugar me va a llevar a algún lugar pero bueno aquí va algo buenos días sí buenos días este es el convento de Sant de Grentius sí estaba interesado en sus últimas tres por dos especiales en indulgencias y todos nuestros operadores están ocupados en el momento por favor llame de nuevo o venga venga a vernos a Prenestia Boulevard clic eso fue más fácil de lo que pensé buen trabajo Rey next stop y por alguna razón se descoloreó ahí Prenestina Boulevard vamos al toque nomás porque no quiero esperar más ni quiero hablar más con la chica así que Prenest Boulevard ya le escribí mal como es la hueá será con punto bien tenía que escribir todo el nombre y ahora sí nos vamos nos vamos mientras tanto en algún lugar de los vaticanos dentro de los muros del vaticano furios toma alguno de estos hombres y ve a tomar a la chica rápido ese es el cardenal bueno ¿por qué la apuro? la parte más difícil era encontrarla ahora ya está en el convento podríamos ir y tomarla cuando quisiéramos no te puedes relajar un poco recuerda que el doctor recuerda lo que dijo el doctor sobre sobre así como sobre alterarte creo que alguien podría estar tratando de rastrarla ahora un viejo colega de la santa iglesia por así decirlo acquaintance y no estoy seguro cuán rápido se está moviendo ¿un padre? un exorcista dejó se o sea él se fue hace unos 20 años jajaja un exorcista esto va a ser divertido estaba empezando a sentirme aburrido de tantas prácticas con mi estaba empezando a aburrirme de practicar mis nuevos poderes en mis soldados y muchos de ellos estaban empezando a comenzarse a morir asegúrate de esto o sea no quiero que el exorcista vaya a ser no creo que el exorcista vaya así como a deslizarse bajo nuestras narices ¿qué? ¿qué? me refiero con la cosa de la nariz la única cosa que veo bajo tu nariz es tu tu maldito sociópata es una metáfora ya te expliqué cómo funciona miles de veces oh lo hice de nuevo perdona la brisa de nuevo en serio mira escucha no podemos no podemos llevarnos con una señal no sé una un movimiento de mano o algo una señal flash es bastante oscuro aquí y podríamos usar una torcha sale en oficina ahora la próxima vez quiero verte con la próxima vez que quiero ver tu cara es cuando me traigas a la chica ahora ándate de una llegamos al convento lindo lugar que tienen aquí quizá mi decisión de dejar la iglesia fue en vano quizá hey un cura ahora porque en bienvenido a nuestro convento alma perdida que puedo hacer por ti ven ven acá entran a la gente para que suene sospechosa sospechosa desde el primer momento desde el primer momento en que hablan puedo usar el agüita bendita no cuando hay un padre porque no puedo usar el agüita me gusta mucho el soundtrack un miembro de nuestra orden que bueno que agradable sorpresa si no no exactamente de un miembro de tu orden tú definitivamente no pareces uno de nuestras hermanas no me refiero soy un exorcista privado oh bueno eso es interesante que puedo hacer por usted estoy tratando de encontrar una como un old break una fuga de demonios y que está envuelto en el caso de que envolven así como como lo podría decir está todo como relacionado con las chicas que quizás han pasado por aquí por tu convento que haces exactamente aquí lo siento lo siento ir eso bueno aquí en el convento ofrecemos shelter es como refugio y un montón de actividades para la gente que viene para todas las pobres chicas pobres que no tienen padres o familias oh verdad tú las ayudas nada de visero ha ocurrido aquí últimamente ningún extraño ningún evento extraño ningún episodio de posesión absolutamente no ningún evento especial ningún episodio de posesión ni sangre ni sacrificio el blood ni sangre sacrificial ni sangre de sacrificio ah carajo puedo hablar con alguna de tus chicas me temo que no es posible ahora ellos están fuera del convento haciendo tareas que todas sí increíblemente chicas de botas están increíblemente son todas chicas de botas no le importaría si tomo un camino por aquí hace como echa un vistazo por el lugar no no por favor hágalo como si este fuera su convento si los refuerzos no vienen pronto estoy jodida vamos a explorar el tiro a la puerta nomás que esto esto no se ve como algo que esto no se ve como ninguno de las puertas de baño que me he encontrado en mi vida así que claramente no miren hay un cadáver ahí veamos que acá puedo examinar no no bueno acá hay una puerta pero bueno no puedo no bueno que tengo que hacer vale tengo que hablar ahora hay algo que quieras discutir conmigo hace el ardor estaba viendo por el baño y encontré una puerta secreta con hueso humano le importaría explicar o eso o eso luego tenemos los huesos para nuestros perros perros si perros protectores que protejan nuestras chicas por supuesto y ninguna pista de esos perros verdad están con las chicas obviamente protegiéndolas durante sus actividades hay algo que le gustaría discutir por ahora conmigo no pero no abandoné la pieza no estoy no he terminado aún acá sabía que iba a haber algo que wehago estaba viendo estos libros y de pronto esto pasa espléndido aquí le tengo que consultar por eso también vale le voy a preguntar por eso veamos voy a preguntarle por la librería ¿estás consciente de que hay algunas armas medievales escondidas en tus librerías? o eso por supuesto le enseñamos a nuestras chicas que la cultura es nuestra mejor arma eso es literal tomen agüita ¿hay algo que quieras discutir conmigo? no aún no no podemos acceder a otras cosas ¿por qué no hay un jesú ahí arriba weón acá no sé dónde tengo que investigar ahora me tardé muchísimo en pillar la cagada esta es la otra hueá que faltaba oh que chachi ya que hueá podría ser un chiste sobre salsa de tomate pero esta cosa realmente parece como sangre creo que voy a enfermar hueón que asco me di más vueltas que la chucha para pillar esa hueá hay algo que te gustaría discutir conmigo la sangre escucha he notado que tu agua santa tiene algo tiene algo raro algo malo como que como que realmente parece sangre de sacrificio oh eso eso no es sangre eso es vino no sabes la historia sobre jesús y el que transformó su sangre en vino para dárselo para emborrachar a sus discípulos oh eso suena bíblico si quizás es suelamente bíblico bueno eso es todo parece que no voy a tener ninguna evidencia concreta para para juntar esta gente con el con la con la con la con el con el como podría decir la hueá con la fuga de demonios o con la chica si por ahora bueno eso fue una fue un placer la la puerta está sobre allá la puerta está por allá que tenga un buen día que dios esté con usted etc oh oh buen día convento de santa terentius en que puedo oh es tú si seguro el picaflor está listo para tomar su néctar sea rápido oh me refiero que deberías tomar el tigre por el dedo y tener tus hombres aquí ahora oh carajo todavía no aprendes las metáforas no sabes cómo funcionan las metáforas tu pedazo idiota toma tu maldita armadura y tu trasero toma tu maldito trasero lleno de armadura acá inmediatamente o perderemos a la chica lo sabía no tú no lo sabías casi te engañé a ti tu calvo trasero demasiado mal para ti rey no eres el único que mete sus narices ah no perdón no eres el único no eres solamente un maldito semi pelado eres un maldito semi pelado insistente probablemente ni siquiera necesite refuerzos ojojojojo está muy bueno este juego y me mandó a la me mandó a la verga y no miné a poder we we no me in no miné in mierda oh in nominé como en la wea in nominé de patrice om ni mierda mierda om mi o om mierda omnipotent chesuere exorciso de guau que es esa verga et in nominé esu chesuere uuuh uuuh no tal desde el esquiva todo eso chesuere xd chesuere xd epa 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 como es que todo eso ee 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 a donde se fue el huevon o la huevona o esa cosa ee 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 etus bueno le mande el charchazo al tiro me salve ahí oh no tú mejor te prepares porque las cosas se van a poner un poco agitadas ¿Qué va a hacer? Oh no, mierda, esto no lo esperé No, eso na te Oh no, me cago feo Me cago feo Te sedas No, mi biblia Ah, fuck Plasma Mate, Dei, Cuot Mierda, buen Dominus Noster Está muy bueno este juego No me di vuelta la wea, porfa Conchetumare, AD Toda esa sangre, ¿dónde carajo salió? AD No, no sé qué es esa wea Tem Plume Sack Oh no Epa, epa Como la wea Volcar esto Volcar esto Como la wea Autofiat No, conchetumare Fiat Tem Plume Dei Vivi No, me faltó el último Me faltó el último Vivi No, mierda Comer la wea Comer la wea Comer la wea Date vuelta Contexto Julio Tem Vale Lpp ede Apache Tok ., Qu bever Qu Flυ Yes Qu Cob 해 Es Draco Sit No Juj No Sit Sit Mierda Vamos a caculear, wey man Dux Dux Va de Retro No Sata No, mi biblia Mi biblia, mi biblia Uff Sa Sata Na Oh Oh, pone tus ojos en el... en el techo Mi araña quizá caiga justo sobre tu calva pelada Y la wea aún no termina Ego Si Agh no Me dio justito el culión Linio Oleo No La toqué, wey man Que estupido En el biblia Salud Wey man, me queda un corazón Y aún no sé cómo se recupera In In Cristo Jesu Dominoc Nostro Pierda Uff Apias No No, no 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 Mi biblia No, mi biblia, no, no lo, me quedó último corazón Me queda un corazón Veas Ayes Mierda ¡No, no, no, no mócalfulea, wey man! titan atene nam amen uff 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 bueno que batalla escucho un click viniendo de esa pared como quedo esta weona que asco no se porque se esta pegando tonto esta parte no es como que el copo no se la pueda pero no se que we quizas es muy grande el mapa no se algo pasara pero bueno un calabozo secreto con con cells con con jaulas espero hacerla espero llegar antes que lleguen las grandes armas corre viejo open carajo wow porque esta tan bien hecha esta pieza ven apurate ven conmigo que ustedes han cruzado la line esto es demasiado mira mi televisión esta rota y no tengo soda y realmente ya me ya me he ya me he quejado con tu amiga así hace más de una hora atrás ahora vienes tu y cállate no soy uno de esas personas ven conmigo ahora basta con las preguntas o si no preguntas quien de mierda eres tu soy tu padre Lilian que ya sabes ha sido difícil para ti que que mierda y que estas hablando sácame de aquí rápido quien sea que tu eres carajo no tengo tiempo para explicaciones mira escucha hablaremos después sígueme rápido me alcance a huir espera por qué paraste no tengo nada conmigo no puedo salir aquí no puedo irme aquí sin un bueno un bolso con algo de cosas o estás de broma necesito necesitamos necesito que corramos estoy en mis pijamas como se supone que voy a correr propiamente sin un par de zapatos no jejeje justo a tiempo y es tu culeado como se te pillaron ah que pasó así que tú eres el tú eres el famoso detective privado quien está dándole a la iglesia tanto tiempo tanto tantos problemas tú debes ser uno de los de los perros más altos de la iglesia que quieres de nosotros soy Furious comandante de la guardia del vaticano y tú eres Ray vivia supongo enviaron el general carajo esto no se ve bien la chica es preciada es preciada Ray ella es muy importante para algunos de nuestros aliados ellos organizarán una gran búsqueda para encontrar la llave del ritual y van para hacer esta búsqueda más fácil nos dieron estos poderes ustedes de la gente de la iglesia están trabajando con demonios entonces dejen a mi hija sola o o qué ah y tú hija dices tú realmente quieres jugar a ser papi después de 20 años tú recuerdas entre comillas que es tu hija es demasiado tarde Ray llévensela ya que wea bueno y para ti Ray demuéstrame que un exorcista que abandona la iglesia puede hacer o no te culiaba me va a sacar la chucha cierto te pueden me va a sacar la cresta no 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 esas balas de enanas son un dolor de ano me atrapaste una vez bueno es hora de que el verdadera batalla comience con chismar este que mierda va a sacar me va a sacar la chucha que esta mierda gilada weón bueno como hago esto sale mierda que me trae que paso que paso que mis balas sant no están no están funcionando pero como ja 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 tus estúpidas mosquitas no pueden hacer nada en contra un gran real demonio muere esto no es como ningún cualquier exorcista que haya hecho esto es completamente una escala completamente diferente oh no mierda 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 no solo puedo esquivar así no me van a sacar la chucha no mi corazoncito como me libero esta weón no 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 me puedo mover me tiene atrapado solo puedo esquivar no pero weón mi biblia no la puedo traer no no quiero morir o tengo que morir no ya este es como el juego del aguante no 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 quiero morir no espero que haya hecho mi espero que me haya hecho claro sale del camino carajo ni siquiera puedo estoy pasando estoy desmayando no en mi iglesia que vaya bajito me salvaste de ese demonio por favor dime que te quedarás no puedo tomarlo solo quiero desaparecer las las llamas están creciendo todos vayan al pozo tomen baldes victoria lunes en la tarde lunes 18 en la tarde espera ¿qué hora es esta? es después de la tarde Dios solo he dormido un par de horas no noche te tomó por la tarde hace dos días atrás estábamos suerte que te encontramos en la dirección en el convento ¿en serio? sí además estabas balbuceando algo en tus sueños sobre mi amiga Lilith y su y ser y being your daughter y ser tu hija bastante raro ¿te gustaría explicar? supongo que no tengo ninguna otra opción ¿qué le tengo que hablar? no menos mal así que tuviste una bebé previamente con una mujer poseída y tú abandonaste tu hija sí por esa es la razón que abandoné la iglesia estaba lleno de ideales pero estaba lleno de dolor y huí pasaron 20 años me atrapó la culpa y montón de whisky y aquí estoy viejo y lamentado bueno eso es bastante triste ahora sé por qué te sientes así pero es bastante triste oye mira escuchan el lado el lado agradable ustedes finalmente se reunieron hablando de ¿dónde está Lily? Lily fue tomada por esta vez por la iglesia oh Dios lo sabía tienes que ir y salvarla ¿verdad Rey? no lo entiendes la iglesia se ha aliado con demonios pero esos son fuertes yo no puedo hacer nada contra ellos ni siquiera estoy seguro si puedo ok lo entiendo entonces deberías quedarte en la cama y dormir otro día ¿qué le importa si tú abandonaste tu iglesia por una segunda vez en su vida ¿verdad? mierda así goddammit así como ya carajo mi cabeza está por explotar y tú no estás ayudándome oh vamos Rey realmente crees que espérate no puedo creer que tú no conozcas a nadie que pueda ayudarte alguien que sepa de demonios mejor que tú la única persona que sabe de demonios mejor que yo es mi mentor y he estudiado él bajo bajo ha estudiado en él en sus seminarios me enseñó todo lo que yo sé pero he perdido contacto con él hace años quizá probablemente siga naciendo un ermitaño así que sumo que no vive en Roma o quizá en otra ciudad o en alguna zona rural no él solía vivir en la parte del campo en Naples en en el Vesubio en el área del Vesubio eso es lo único que sé ah Naples un lugar de cultura supongo que todo el mundo conoce sobre el viejo ermitaño que vive fuera de la ciudad ok sigue con los buenos consejos Magda y mientras estás ahí recuérdame por qué te permito vivir en mi casa o no seriamente creo que estás haciendo que tienes una buena oportunidad encontrando pistas ahí es solo dos horas de aquí del tren no sé si puedo sí sí tú puedes viejo tonto toma tu trasero triste y anda al termini la estación termini y anda a Naples tan pronto puedas y ahora que gracias Magda vale voy a dejar este capítulo hasta acá estuvo bastante bueno con dos peleas realmente me gustó muchísimo esas dos peleas estoy metidísimo en la historia muy bueno el juego muy bueno voy a seguir grabando así que vamos a cortar este capítulo hasta aquí tuvimos dos voces y uno al medio por así decirlo que era obvio que iba a perder entonces le gané a ese buen rockero a la loca monja y al weón demoniaco no le pude hacer ni cosquillas así que nos vemos en otro episodio vamos a ver si le podemos ganar en un episodio futuro y ojalá nos veamos en otra ocasión yo voy a seguir grabando porque este juego está muy muy bueno hasta la próxima chau chau